Y que el pueblo de Cuba conozca, confirmado, lo que yo les voy a decir, Pinal de Río, Habana, Matanza, Santi Espíritu, sobre todo Habana y Ciudad de la Habana, ahora mismo están preparando una recogida masiva de delincuentes, que me perdonen las provincias orientales, de las provincias orientales, para llevárselos para Habana a formar parte del terrorismo de esa dictadura cubana. La orientación que esos delincuentes tienen es decirle a sus familiares que se van del país, que se van rumbo a Nicaragua y les van a tener prohibido tener comunicación con la familia, para que los vecinos y las personas de las provincias orientales crean que los delincuentes que están recogiendo están yéndose del país. No es verdad. Otra trama más de la dictadura. Personas con antecedentes penales, personas que han acabado de salir de prisión e incluso algunos que le están proponiendo, no vas para el servicio militar, pero te vas para la Habana a trabajar y para Pinal de Río y para Matanza. Quiero que lo compartan, quiero que sepan que no son que están yéndose para Nicaragua. Es una información verificada y es una información real. que no es una información real. Los están sacando de las provincias orientales para ir a formar parte de su batallón de terroristas. Cubanos, salgan. No esperen a que la dictadura siga infestando e inundando más el crimen en la población y que tú cubano tengas que ser agredido o tú tengas que ser enfrentado por un delincuente. Porque ahora los buenos amigos de la dictadura o lo que necesita la dictadura son delincuentes delincuentes. Quiero que lo sepan. No en muchísimas familiares que hay en Santiago de Cuba, en Mayarí. ¿Qué otras provincias más me estuvieron diciendo era? De todos los que me informaron, ¿cuáles son faltas? Manzanillo, Baracoa, ok. Esposos testigos de la conversación de una fuente verificada. Una fuente que yo les dije a ustedes una vez y dos veces que hay muchas personas que están con uniformes que quieren que el estallido social acabe de llegar ya. Y esta fuente trabaja en coordinación con la FARC. ¡Suscríbete al canal!